¿Qué es la clase dominante? ¿Qué es la clase dominante? ¿Qué es la clase dominante? Y que el presente solamente es eso, definitivo, natural, como dicen ahora los chavales, es lo que hay, eso es lo que nos mete la clase dirigente. Y nosotros creemos que es importante recordar el pasado, recordar las luchas, recordar cómo se organizaban, cómo trabajaban con los sectores populares para ir en contra del capital. Todo esto es necesario e importante, politizar la memoria. La memoria tiene muchos aspectos, el aspecto humano, el aspecto ideográfico, el político, pero también tiene el político. La evaluación política es necesaria y es necesario que nos unamos a nuestro pasado y que recojamos de todo lo subversivo y revolucionario que tiene. Cipriano Martos, obrero, comunista, militante del Partido Comunista de España, marxista, leninista y del FRAD, era un hombre y es un hombre decidido. Que tiene las ideas claras, que sabe y conoce y es consciente del mundo en el que vive, es consciente de la clase a la que pertenece y es consciente también de que esa clase a la que pertenece, organizada, puede cambiar este mundo. Lo puede cambiar de raíz, puede acabar con todos los explotadores y opresores y puede ir construyendo un mundo justo, no más justo, sino justo el socialismo. Y eso lo sabe. Ni un hombre, nunca, nunca dijo un nombre. Cuando preguntaba un nombre, ninguno. En el cuento de nuestro camarada Miguel Buñuelco, la cual la aborreció y le preguntaba, danos nombres de esos amigos tuyos de la OSO y también de los de tu partido comunista, marxista, leninista, danos nombres. Y él siempre repetía, ninguno. Mucha gente ha interpretado esto diciendo que quería preservar la integridad física de sus camaradas. Sí, evidente. Pero sobre todo, lo que Cipriana quería, y eso nos conmueve y nos enseña los valores en cómo se forjó como comunista, es que lo que él quería es que la lucha continuara. Era más importante para él que la lucha siguiera, que se consiguiera su proyecto, que se consiguiera el socialismo, que su propia vida. Por eso, siempre, siempre cuando le preguntaba nombres, ninguno. Y seguían torturándole, y seguían torturándole, y ninguno. Él ganó la batalla. Él no es la víctima. Él ganó la batalla. Esa batalla es nuestra. La de Cipriana es una batalla nuestra. El enemigo no recibió ninguna información. No pudo acabar con la resistencia contra el franquismo. No pudo acabar. Y él, al final, consiguió ganar esa gran batalla que para él fue el que la lucha continuara. Y quiero decir que el concepto de la verdad no fue para que dijera, para que diera información. Fue para quemar su verdad, para quemar su garganta. Pero su verdad no se puede quemar. Su verdad va de garganta en garganta todavía. Y por eso estamos aquí hoy, su partido, sus camaradas, sus amigos, sus compañeros. Y estamos aquí hoy para decir bien, que a pesar de todas las dificultades, su partido sigue luchando. Que a pesar de las dramas, del intento de liquidaciones, estamos aquí luchando. Luchando contra el fascismo, luchando contra el imperialismo, por una república popular y federativa y por el socialismo. Honore y gloria a la camarada. Cipriani, venceremos.